Bueno, esta es una propuesta que tiene esta segunda oportunidad de hacerse aquí en San Carlos Centro, empezamos en San Carlos Sur y es una derivación de un taller que hacemos en Santa Fe en una entidad que se llama la Sociedad de Escritores y Escritores de la Argentina que tiene actividades en su sede, un taller que ya tiene muchos años Sergio Trentino participa activamente de ese taller en Santa Fe pero por las distancias le costaba mucho movilizarse hasta allá más por los tiempos, más que por las distancias entonces me propuso ver si se podía organizar un taller acá con la participación, lógicamente a medida que se vayan incorporando de gente de los tres San Carlos y de las localidades vecinas si se puede así que hoy estamos en este lugar tan bonito, la Biblioteca Rivadavia es la segunda vez que lo hacemos pero la idea es venir cada 15 días en este horario los viernes de 19.30 a 22.00 un taller literario destinado a aprender a escribir en el sentido de la poesía, la narrativa, la novela bueno, es decir, elementos todos puestos a disposición para que trabajen mucho, para que produzcan mucho y avancen, es decir, que en poco tiempo tengan mucha producción bien, ¿de qué manera se motiva a los adultos para poder llegar a escribir? bueno, una de las cuestiones que se ve o por lo menos que ve quien trabaja en esto es que todo el mundo cuenta historias si no hay ningún ser humano que en la tierra no cuente algo al momento de levantarse, al momento de encontrarse con otro desde un sueño hasta un pensamiento, un proyecto nadie deja de contar cosas todos vivimos contando cosas la diferencia está en que aquellos que generan la literatura o el acto creativo a través de la escritura cruzan ese puente que va de la oralidad al texto y el texto después al libro todo el mundo tiene historias para contar yo siempre cuento a la vez una historia un profesor en Norteamérica se jubila a los 65 años su vida estaba más o menos acomodada con tres hijos que ya estaban en otras ciudades, lejos él y la señora con relaciones en la sociedad en la que vivía entonces, con más tiempo ¿qué es lo que hace todo el mundo? ¿qué es lo que uno imagina que hace una persona con más tiempo? bueno, pinta todo pinta la casa cambia los muebles retoca, arregla lava el auto, el perro y el gato y en algún momento todas esas actividades se terminan en Estados Unidos las casas son con sótanos lo que le quedaba después de 6, 7 meses de estar haciendo ese trabajo era arreglar el sótano y en el sótano hay cajas como están acá encuentra cajas y en esas cajas encuentra papeles y ahí se detiene esos papelitos eran los papeles que él mismo había utilizado durante 35 años para dar consignas a sus alumnos que eran una escuela intermedia para contar pequeños textos o hacer pequeños textos a partir de alguna idea motivadora y eso para hacerlo corte se transformó en un libro que primero se llamó Las cenizas de ángeles ¡Gracias!